Blanca Ugarte Guzmán, más conocida como Poli Ugarte, nació el 9 de febrero de 1959 en Puerto Bolívar, provincia de El Oro. Vive desde los 5 años en la ciudad de Guayaquil. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio La Asunción, para posteriormente graduarse de abogada en los tribunales de la República del Ecuador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En el año 1994 fue concejal del Cantón Guayaquil y fue miembro de las comisiones de urbanismo, obras públicas y aseo de calles. En el desarrollo de su cargo formó parte del Consejo Cantonal que aprobó la construcción del Malecón 2000. En el 2003 se retiró de la actividad política y se dedicó a las actividades empresariales, especialmente en el área camaronera. En abril del 2006 se le detecta cáncer al seno. Gracias al apoyo de familiares y amigos encontró la fuerza necesaria para sobrellevar la enfermedad. Y en el año 2007 se crea la Fundación Poli Ugarte, un centro de prevención contra el cáncer de seno, situado en la ciudad de Guayaquil. Con el objetivo de hacer programas de prevención hemos realizado más de 160.000 exámenes gratuitos primarios de mamá, donado más de 15.000 exámenes de ecografía y recorrido todo el país en sus cuatro regiones. Viviendo en cada comunidad, dando charlas en los colegios y universidades a 200.000 jóvenes. El cáncer de mamá es hoy mi causa de vida. Por eso recorro el país educando y realizando eventos de salud para la prevención de la vida de las mujeres del Ecuador. Tócate.